Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 30 del curso de ReactJS. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Estamos en las clases donde estamos realizando un CRUD para poner en práctica los conceptos básicos que hasta el momento hemos aprendido con ReactJS. Y en el video anterior ya logramos hacer el proceso de la creación. Aquí nosotros ya podemos dar de alta registros en nuestro CRUD falso. Porque si recargamos, pues ve que toda la data que habíamos manejado se pierde. Pero bueno, vamos a continuar justamente con la parte de la edición. Entonces, nos regresamos a nuestro Visual Studio. Y lo siguiente que hay que hacer es lograr el siguiente paso para poder hacer la edición. Pues es que a la hora que le demos clic al botoncito de editar, pase los datos al formulario. Es decir, desde la CRUD table, donde nosotros cliquemos el botón de editar, va a propagar hacia sus elementos padres la acción para después afectar al formulario. Que si se dan cuenta, está un nivel arriba, ¿sí? Y es hermano de su contenedor padre, que en este caso sería la CRUD table. Entonces, fíjense cómo aquí también vamos a empezar a revisar, pues justamente, cómo va a ser este paso de las propiedades y el manejo del estado a través de los eventos, cuando es de los hijos, hacia los padres. O hacia los elementos superiores. Entonces, recordemos que en CRUD app, CRUD table pasa la data, pasa el atributo setDataToEdit, que es justamente el que va a indicar que es una edición, y el de DeleteData, que ese tendría que ejecutar el botón de eliminar, ¿sí? Entonces, fíjense, vámonos a nuestra CRUD table. Y fíjense que en CRUD table nos hace falta de estructurar justamente esos dos atributos que poníamos en las sesiones anteriores, ¿no? El de setDataToEdit y la prop DeleteData. Estas props, ¿sí? Se las tenemos que pasar a nuestra CRUD table row, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer lo correspondiente. Vamos a decirle setDataToEdit. Va a ser igual a setDataToEdit. Y también vamos a pasarle el DeleteData. Va a ser igual a DeleteData. Guardamos ahí por el pre-tier, se acomodan por línea cada una de las props que está pasando. Y entonces, el siguiente paso sería irnos a la CRUD table row, que es el elemento hijo que va a recibir justamente esas propiedades, ¿no? Entonces, acá le decimos setDataToEdit y deleteData, ¿sí? Aquí, lo siguiente. Voy a hacer una destructuración de element. ¿Sí? Y aquí vamos a decirle, bueno, destructuras name, destructuras constellation y destructuras id. Esto, pues lo que va a hacer es que acá en el JSX de la fila, pues yo pueda simplificar y simplemente mandar a llamar name, mandar a llamar constellation y más adelante vamos a utilizar el ID. Entonces, fíjense, aquí a los botones, ¿sí? Justamente, cuando presione el botón de editar, en el evento onclick del botón editar, vamos a activar, ¿sí? Aquí vamos a ejecutar el evento en formato de arrow function y lo que vamos a hacer es setData. Recuerden que setDataToEdit es la función que en el CRUD app actualiza esa variable que ahorita es nula y que, pues me va a... Es la que les dije que pusimos con la intención de reutilizar tanto para la actualización como para la creación del formulario. Y cuando ese setDataToEdit traiga datos, significa que entonces es una actualización. Cuando venga en nul, significa que es una inserción. Entonces, en setDataToEdit le vamos a pasar todo el objeto element. Recuerden que element es el objeto que recibe los datos que va formando cada una de las filas de la tabla de los caballeros. Entonces, este element va a ser el objeto del ID, el nombre y la constelación. ¿Sí? Y lo mismo, vamos a hacer algo muy similar con el onclick del botón eliminar, pero en lugar de que active la función de setDataToEdit, va a actualizar, perdón, va a desencadenar el DeleteData. Y recuerden que DeleteData, este DeleteData, donde está, está en CRUD App. Miren, aquí está, DeleteData. Y lo que necesita es el ID que va a eliminar. Entonces, fíjense, desde el CRUD TableRow, le vamos a pasar el ID que obtenemos, pues, desde acá, ¿no? A la hora que presionamos el botón de eliminar, entonces, está propagando hacia arriba esta propiedad, que finalmente es un método dentro del componente CRUD App. Entonces, le pasa el ID de la fila en la que estemos, ¿sí? Pero CRUD TableRow está en CRUD Table, pero CRUD Table recibe este DeleteData de su componente padre, que es CRUD App. Entonces, quiero que vean cómo se va propagando, ¿sí? El paso, de tal manera que hasta acá va a pasar justamente ese Delete ID, ese ID a el método DeleteData, que es justamente aquí donde se está desencadenando, ¿sí? Aquí es donde tenemos el componente principal de este CRUD App, ¿sí? Más adelante se van a dar cuenta que quizá esto, a lo mejor para estar evitando, porque vean que aquí fueron tres pasos, ¿no? De CRUD App a CRUD Table y de CRUD Table a CRUD TableRow, justamente para, digamos, aquí si tuviéramos un nivel más de estar pasando propiedades, sería un poco, este, pues, caótico, ¿no? Estar pasando las propiedades. Para eso es que podemos utilizar la API de Context. Pero recuerden, ahorita estamos viendo los conceptos básicos, vamos a resolverlo así, y conforme vayamos avanzando en más conceptos a lo largo del curso de React.js, vamos a poder ir cambiando algunas cosas e incluso, pues, optimizándolo, ¿no? Pero ahorita, esto también nos sirve como para que veas cómo se va propagando justamente el paso de propiedades, tanto de padres a hijos, como de hijos hacia elementos superiores. Perfecto. Entonces, prácticamente es todo lo que tendríamos que hacer aquí en CRUD TableRow, ¿sí? Ahora, entonces, ya hicimos aquí la propagación de las propiedades, ¿sí? Ahora, lo siguiente, vámonos al CRUD App, aquí está, ¿sí? Y fíjense que el formulario tiene la variable dataToEdit, ¿sí? Acuérdense que al formulario le pasamos la variable dataToEdit. Recuerda que esta función setDataToEdit, que es la que actualiza esta variable dataToEdit, ¿sí? La que, digamos, nos va a permitir actualizarlo, ¿sí? O sea, cuando, justamente, así como ahorita les explicaba, desde TableRow, cuando el botón, cuando el usuario presiona el botón de editar, se va a desencadenar esta función, que pasa a CRUD Table, CRUD Table la pasa a CRUD App, y acá, pues, setDataToEdit va a actualizar el valor, en lugar de que sea nulo, el valor de dataToEdit, pues, ahora va a tener el objeto de la fila en la que nos encontremos con la información del caballero del Zodíaco. Y entonces, fíjense que el formulario también recibe dataToEdit como prop. Entonces, acá hay que irnos a nuestro formulario, ¿sí? Porque, acá en el form, vamos a ver si ya de estructura, miren, aquí está, de hecho, es la única que no hemos utilizado, DataToEdit, ¿sí? Aquí, lo que yo voy a hacer es, justamente, agregar un efecto, recuerden que el UseEffect, ¿sí? De hecho, aquí tenemos el UseEffect, todavía no lo utilizamos en el formulario, voy a generar una función UseEffect, ¿sí? Y entonces, le voy a decir, ok, esta función de efecto se va a ejecutar cuando detecte que la variable DataToEdit ha cambiado. Entonces, fíjense que acá, en el arreglo de las dependencias de esta función de efecto, vamos a asignar, justamente, la propiedad que recibe el formulario, llamada DataToEdit, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí internamente? Le vamos a decir, oye, ya sabemos que el valor inicial de DataToEdit es nul. Entonces, aquí simplemente voy a hacer un if que diga, si DataToEdit tiene algo, entonces, recuerden, ese objeto va a traer el ID, el nombre y la constelación del caballero de la fila donde presionamos el botón Editar. Entonces, para que el formulario, para que los datos de esa fila se pasen al formulario, pues aquí simplemente hay que ejecutar la función actualizadora, el setForm, justamente con ese valor, con DataToEdit, ¿sí? Caso contrario, else, setForm, lo igualamos a los valores iniciales que tenemos en la variable initialForm. Así de sencillo, ¿sí? Eso era lo que nos, este efecto es el que nos faltaba en el formulario, justamente para conectar. Vean que con este efecto y con este paso de propiedades, lo que vamos a hacer es conectar el clic de estos botones, ¿sí? Pasan a la tabla que es el padre, pasan a la aplicación completa que tiene el formulario y la tabla, y luego la aplicación completa va a pasar los datos como propiedad a su hijo gracias a esa actualización. Y fíjense, vamos a recargar para que los cambios tengan efecto. Por acá vean que no tenemos errores. Y si yo le doy editar aquí, miren cómo pasan los datos. Aquí está IckyPhoenix. Porque justamente, si nos vamos ahorita a CrudeApp, miren que la segunda propiedad, ¿sí? Que si yo recargo, vean que empieza en null. O sea, este state es justamente esta variable que tenemos acá en CrudeApp. Esta data to edit, set data to edit, está en nulo. Pero cuando yo presiono algún botón, ¿sí? Por ejemplo, editar, ahí está. Ahora tiene los datos de yoga de cisne, ¿no? El ID número 3. Y entonces, recuerden, ¿sí? Que en la sesión anterior donde programamos el handleSubmit del formulario, aquí nos dice, si el ID del formulario, ¿sí? O sea, de la variable de estado form, es nulo. Entonces, hace un create. Y si no, hace una actualización. Entonces, aquí, el único detalle es que habría que irnos a la CrudeApp, a la aplicación principal. Y, como hicimos en el video anterior, acá, pues, programar la función para actualizar el estado, que sería, pues, actualizar justamente la variable db, que es nuestra base de datos falsa. Ese objeto que tenemos ahí, que guarda el arreglo de los caballeros del zodiaco. Entonces, fíjense, acá, para actualizar, como esto es un arreglo, pues, yo tendría que ejecutar justamente un arreglo, generar un nuevo arreglo, ¿sí? Pero, aquí el detalle es que cuando el usuario, cuando el, voy a utilizar un map de los arreglos, y cuando el map detecte que el ID de la data que está recibiendo es igual a alguno de los IDs que tiene dentro de sus posiciones, modifique, pues, justamente esa posición. Entonces, fíjense, aquí vamos a crear una variable que se llame nueva data, new data, va a ser igual a, de el objeto, de la variable de estado db, que es mi base de datos falsa. Le ejecutamos un map, porque, finalmente, es un arreglo que guarda elementos. Aquí le digo que por cada elemento que tenga, lo que vamos a hacer es, aquí voy a utilizar un operador ternario, ¿sí? Entonces, le voy a decir, oye, si del elemento el ID es exactamente igual a lo que recibes como dato, esta función update data, en su posición ID, si eso es igual, entonces, en esa posición, quiero que reemplaces la data que te están pasando, y si no, entonces, pues, el elemento se conserva igual. Y después de esto, habría que hacer un set db, ¿no? Actualizar la base de datos con, pues, la nueva data. Recuerden, este es un API falsa que está guardándose en un arreglo de JavaScript. Si esto fuera, ya en siguientes clases, donde este CRUD ya lo hagamos hacia una API y utilicemos peticiones IAX, entonces, aquí, digamos, lo que va a cambiar más, pues, va a ser justamente estos métodos del CRUD que estamos realizando en la aplicación, ¿sí? Y aquí, pues, miren, simplemente ya tendríamos la funcionalidad de edición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, voy a crearme, este, una, un nuevo registro, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle Shaka de Virgo, ¿no? Shaka de Virgo. Virgo, y intencionalmente he escrito mal, ¿no? Porque Shaka es con S y Virgo es con V de Vaca. Entonces, fíjense, acá le voy a dar editar a este registro, vean que la información de Shaka de Virgo con V de Burro se pasó al formulario, ¿sí? Ahora vamos a poner el nombre correcto que sería con S Shaka de Virgo con V de Virgen. Ahí está. Le damos a enviar y miren cómo aquí vemos justamente debajo de Iki, aquí vemos la actualización justamente de ese registro. Y vean cómo con la ayuda de esta variable setDataToEdit, perdón, DataToEdit, ¿no? He podido, vean cómo, en lugar de tener un formulario para la creación y un formulario para la actualización, con un solo formulario y agregando a ese formulario esta función, esta variable, ¿no? que me permite, o sea, que me detecta cuando está nula significa que voy a hacer una creación y cuando está llena pues significa que voy a hacer una actualización. Entonces, fíjense, reformulemos un poco el flujo para que entiendan. Acá el formulario, ¿no? Cuando detecta el HandleSubmit que justamente el ID del formulario está nulo, pues ejecuta el CreateData, ¿no? Cuando ya tiene datos se ejecuta el UpdateData. Ahora, ¿cuándo este form va a tener datos? Ah, recuerden, cuando el usuario pulse cualquiera de los botones editar de la de la tabla, ¿sí? Esa acción del click va a pasar el objeto a esta variable llamada DataToEdit. Entonces, se regresa hasta la aplicación. Aquí, como se ejecutó el SetDataToEdit, ¿no? Se actualiza esta variable por el objeto que traiga, ¿sí? Entonces, ahí, como el formulario recibe justamente esta DataToEdit, esta variable, entonces, recuerden que el formulario internamente tiene un efecto que está evaluando cualquier cambio que tenga esa variable DataToEdit que recibe como prop y dependiendo de eso actualiza el estado del formulario con el dato que recibe o con los valores iniciales, ¿sí? Ahora, fíjense, otra cuestión interesante para que visualmente el usuario sepa si está agregando o editando, miren que este H3 aquí dice Agregar, pero lo interesante sería que también al cambiar, por ejemplo, aquí realmente no estoy agregando, ahí voy a editar el texto de Yoga, ¿no? O de Shiryu o del elemento que yo seleccione. Entonces, aquí lo interesante también sería que el título del formulario cambie de Agregar. Por ejemplo, miren, si yo limpio el formulario, ahí se está limpiando y entonces aquí, pues sí, miren, sería una nueva agregación, ahí está, miren, se ha agregado un nuevo registro. Pero cuando yo presione el botón de Editar, quizá interesante sería que este H3 cambie de la palabra Agregar por Editar, ¿no? Y eso lo podemos hacer simplemente con un Conditional Render, con un renderizado condicional. Entonces, miren, ¿a qué va a depender ese condicional renderizado? Pues al cambio de la variable DataToEdit. Si la variable DataToEdit trae algo, significa que pasó el objeto al componente padre mediante la propagación del evento click y entonces que el texto del H3 diga Editar. Caso contrario, o sea, si es null, que diga Agregar. Guardamos y miren cómo ahorita dice Agregar, pero si yo le doy clic aquí en Editar, miren, ahora el formulario dice Editar, ¿no? Entonces vamos a poner acá Saga de Géminis. Enviar y miren, ahí está Saga de Géminis. Por ejemplo, vamos a editar, ¿no? Ahí está, editando a Sella. Ah, no, no quiero editar el registro de Sella. Entonces vamos a limpiar el formulario. Se limpia el formulario, se agrega. Vuelvo a escribir a lo loco, enviar, se agregó. Vamos a editar ese cambio a lo loco. Por ejemplo, ahora vamos a poner a Doco de Libra y me entró la duda de dónde es la H de Doco. Doco de Libra. Enviar y listo. Entonces vean cómo también el título del formulario a nivel de UI está cambiando con el valor de el cambio que le hemos hecho a esa variable. Pues ahí lo tienen. Prácticamente con esto ya casi tenemos listo, nos hace falta la operación de Delete que realmente ya con lo que hemos preparado en este video va a ser muy sencillo. Pero eso vamos a verlo en otro video y aprovechando que va a ser muy sencillo implementar el Delete también le vamos a dar estilos a nuestra Cruise App en el siguiente video. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha nos vemos en el siguiente video sean felices hasta siempre bye